Tiene la tarara con un vestido blanco con un aire rojo para el jueves santo. Tiene la tarara madre, una bici rota le pidió a su padre que le compre otra. Tiene la tarara madre, una bici rota le pidió a su padre que le compre otra. La tarara, si la tarara, la tarara madre que la bailo yo. La tarara, si la tarara, la tarara madre que la bailo yo. Baja la tarara madre por la calle nueva con la cara blanca con la cara buena. Baja la tarara madre por la calle nueva con la cara blanca con la cara. La tarara, si la tarara, la tarara madre que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara, madre que la bailo yo. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos para el pueblo y el otro. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos para el pueblo y el otro. Tiene la tarara madre una bici rosa le pidió a su padre que le compre otra. Tiene la tarara madre una bici rosa le pidió a su padre que le compre la tarara, sí, la tarara, la tarara, madre que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara, madre que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, la tarara, madre que la bailo yo. La tarara, sí, la tarara, mama que la bailo yo.